Ay, no, chicos, espérate un momentito, que, espérate, ayer yo te di la noticia, sí, pa, lo que salió de primer y pata, pero no, ya esto está confirmado, pero confirmado, confirmadísimo, Nora Jones, se la dejó en los callos al canelo, se bajó del carro, ay, qué pena, penita, penado, las flores como debe estar sufriendo, Liz Cuesta, ay, Dios mío, ay, qué tiempos aquellos, cuando un montón de artistas, ¿verdad?, sobre todo los artistas izquierdas, iban corriendo para Cuba, la pandilla, cutú, cutú, a tomar café en la Casa de las Américas con Aidee Santa María, en los tiempos que la revolución engañaba a todo el mundo, bueno, Aidee Santa María, que después se metió un tiro, decepcionada de todo, así, dos días después de la santo cuesta en Moncada, Paguata, Candela, bueno, decepcionada a ella, como todos ellos que están decepcionados allá adentro, en su propio caldo, así, ah, lo que pasa es que ellos no tienen el valor que tuvo Aidee de darse un beso de pólvora, pero bueno, qué tiempos aquellos, señores, ¿verdad?, de los artistas en Cuba, Roque Dalton en Cuba, Cortázar en Cuba, diciendo que Alamar era la metrópoli hermosa del hombre nuevo, qué clase ciudad, Alamar Cortázar, oye, Rayuela, Rayuela Cruz y Raya contigo, Cortázar, Mario Benedetti en Cuba, Galeano, Sabina, aquí va pa' Cuba todos los fines de semana, Ana Belén, ya tú sabes, besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura, Gabriel que decía, más que el mío, ando muela con Fidel, tú sabes, 3 de la mañana, el fifo, metiéndose un 3 potes de helado de chocolate, diciendo, bueno, mi mayor sueño ahora mismo, es poderme sentar en el muro del malecón, y así a Márquez escribiendo todo eso, qué tiempos aquellos, ¿tú te acuerdas cuando Michael Moore cogía sus documentales para viajar a Cuba, a echarle unos piropos a la revolución, a la medicina cubana, ay, Michael Moore, Michael Moore, obvio, lo único que queda en Cuba de tu infladera, es un tal, ¿cómo se llama? Eduardo Ellán, diciendo que él es el Michael Moore de Cuba, Dios mío, rata inmunda, qué tiempos aquellos a hacer cuando Oliver Stone, ¿te acuerdas Oliver Stone entrevistando a Fidel Castro? Y Fidel Castro metiéndole guayaba tras guayaba tras, aquí dice tabaco, no, aquí dice guayaba, el tipo hablaba, y ya las mentiras no sabían cómo salir así de su boca, salían en casquitos de guayaba, en barras de guayaba, en menmelada de guayaba, tartaleta de guayaba, guayaba en polvo, ya por último salía Pinocho estreñido, así pujando, sudando, hace rincos, comer tanta guayaba, mentira tras mentira, la nariz larguísima, uy, qué tiempos aquellos, pero bueno, ya eso se acabó, finito, finito, se acabaron los muñequitos, conniec, no se puede engañar a todo el mundo, todo el tiempo, y señores, gocen, gocen, qué rico, estamos viendo la debacle, el deterioro de una mafia, es como ver un cake de la bodega socato, que ya no se lo comen ni las hormigas, ni las hormigas, eso es lo que va quedando de ese régimen, una cosa vieja, fea, abusadora, a la cual no se le acerca ningún artista decente, artista que se respete, bueno, tú lo estás viendo, siente asco, dice, está loco, yo no quiero verme mezclado, o mezclada con esa cosa, la instaura, esa más vieja y bruta del continente, un país hambriento, lleno de gente presa, cualquier artista coge, chequea las noticias de Cuba, así rápido, dos clics, clic, clic, un derrumbe, opositores presos, niños sin comida, dos libras de ropa en la bodega, ropa vieja con cáscara de plátano, militares con hoteles, un solo partido, Canel defendiendo a jamás, a no, sola valla, ningún artista que se respete va para Cuba, niño, no toque eso, niño, suelta eso, caca, foo, ¿qué es lo que le queda a Cuba? Mira, Ana Hurtado, vaya, esa madre, tú veas, cuán bajitico ha caído ese régimen, de un Gabriel Dancía Márquez, premio Nobel, hace 40 años, a una Ana Hurtado, que no sabe ni escribir bien un post, una guasaza, posada todo el santo día en Twitter, bueno, Twitter no, X ahora, ¿no? Ana Hurtado, es lo que le queda a ese régimen, la otra rubiesita esta que metieron presa el otro día en Estados Unidos, por terror, tú sabes, la rubiesita Molotov, ay, mamacita, eso es lo que le queda a Cuba, la piltrafa humana, la gente con moral, con principio, sencillo, se alejan, se alejan, no me toques, échate pa' allá, foo, Norayón, no va, a la India, quisieron enredarla y dijo la India, oye, sáquenme de ese cartel, que hubo estar y tal, no voy a ir a hacer nada ahí, Andy Lucas, Alejuvago, Calimba, dijeron, yo no voy, sáquenme de ahí, libertad para Cuba, Arcángel dijo, ¿qué? No, no, sáquenme de ese churre de Santa María, Sabina rectificó después de viejo y dijo, ¿a será que el país da pena, da pena a ese país? Fito Paez también dijo, no, no, aquello es un asco y aquello no da más, el evento este, el de Dinner en Blanc, eso fue un fracaso el otro día, cuatro gatos ahí, los festivales estos de San Remo, de Liz Cuesta, han sido segundo fracaso, mira, yo te voy a decirte una cosa, ellos pueden inflar todo lo que les dé la gana, el globo de Matías Pérez, pero a nivel simbólico, si esto fuera una pelea de boxeo, tenemos a Canel, Canel arrinconado así contra los huevos de Putin, y le estamos dando un, dos, tres, la lista de destinos turísticos del continente no un trompón a la quija canet sale a mendigar leche en polvo por el mundo bomba de varias aerolíneas cancelan sus viajes a cuba porque ya nadie viaja a cuba del juego del putin ubicatelo con los ojos hinchados se rompió la nico lópez báfata inflación de todas disparado por arriba báfata no hay café no hay futuro los pelos de los huevos putin así me tiran las orejas de canel hacerle mira ya tira de la toalla que se acabó se acabó donde no 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 así que nada tira de la toalla canelo que lo tenemos sofocado sofocado que es lo que le queda a cuba autodestruirse poquito a poco caer cada vez más bajo conformar de vera con que por ejemplo un pekashi sistina y eso por ejemplo oye esto está duro pasar de los rolling stone a sistina y una distancia enorme y verdad que los rolling stone eso fue hace de siete ocho años no más no fue hace mucho esto para que tú veas la decadencia de ese régimen en tiempos récord como lo ha perdido todo en siete ocho años así buf sistina ya no me queda el boli leniel el tiger que si hay yuculín la más vital esa no se estuviste a la de cooperación lo que le queda a ese régimen gente con delitos chivatonería el droguínca carne de presidio al final tú atrás lo que tú eres tú atrás lo que tú eres lo que tú representas ya ese régimen quiénes son ellos los indeseables del mundo ser a nivel político indeseables asquerosos a nivel diplomático chusmas chapuceros parias a nivel económico con el juicio de londres llevan la letra de escarlata de los estafadores grabada en la frente son los indeseables del mundo a nivel turístico a nivel artístico los turistas han cambiado a varadero por punta cana a cubaban cuatro rusos y no para escaparse de rusia e irse para eeuu vía méxico tú sabes entonces a falta de nora jones que le queda esa gente el tiger es el tiger el embarazado marxistina y el mincha con el necio los guacarnacos de confilo efectiva luchos de eso para sacarle el kilo a los propios cubanos porque ya no tenemos más nada donde serruchar a ser de qué clase momento estamos viviendo nosotros yo no sé si tú te das cuenta yo voy a poner al rinconado y a ti te coge el desespero la depresión no chico no yo estoy viendo la destrucción segundo a segundo de una mentira nora jones le está dando una lección de moral a buena fe a canel a del llano a raúl torres a todos ellos juntos así los está rechazando a todos a ellos a su sistema a su ideología a su forma de vida posiblemente este rechazo de nora jones que es una artista de culto dentro de la gente conectada nora jones nora yo posiblemente este rechazo de ella sea el golpe definitivo al turismo lo que termine de poner a cuba en la lista de los países más indeseables de todo el planeta oye gracias nora nora gracias te lo agradezco y amigos míos celebre celebren que mira ese régimen anda como el tema este de ese compa ya está muerto no más no lo han enterrado así que nada besito y hasta la próxima gracias nora confirmado se bajó el carro ya no vive en la habana chao